El síndrome de muerte súbita del lactante o muerte de cuna se ha convertido en uno de los principales problemas que la ciencia analiza. Es todo un misterio, pues en los últimos años han aumentado los decesos en bebés menores de un año. El término médico correcto es síndrome de muerte súbita del lactante, coloquialmente se le conoce como muerte de cuna. Y pues esto hace referencia a precisamente una muerte súbita en un niño o en un lactante menor de un año de edad. Es más frecuente en menores de seis meses, pero la característica de esto es que no hay una causa explicable. Los especialistas en el tema dieron una serie de recomendaciones para evitar que siga sucediendo. Y en caso de que el síntoma ya se presente, subrayan lo que los padres de familia tienen que hacer. Si las personas que viven en casa fuman, podría ser perjudicial para el menor, pues aumenta el riesgo de muerte. Si los padres fuman, consumen algún tipo de droga ilícita o tienen el hábito de consumir también alcohol, pues deben de evitar dormir a los bebés en colecho con ellos. Incluso si fuman, siempre fumar fuera de la casa donde cohabitan con el bebé. El síndrome de muerte súbita del lactante o muerte de cuna se denomina así porque generalmente ocurre cuando los bebés se encuentran dormidos, pero gozan de aparente buen estado de salud. Sin embargo, distintos estudios arrojan que podría estar directamente relacionado con defectos en la parte del cerebro que controla la respiración. Cerca del 80% de los casos ocurren entre el primer y el sexto mes de vida, presentándose con mayor frecuencia entre los dos a cuatro meses. Y señalan que es raro que suceda antes del primer mes y tras cumplir el primer año. Con imágenes de José Contreras, Kevin Esqueda, Quiero TV.